Lo que más me gusta de la incubadora, las sesiones con los mentores son increíbles. Trabajo con Dani y con Manu. Hay una cercanía muy humana y la verdad que cuando tengo los encuentros con los mentores, es como las neuronas en el cerebro con fotos artificiales. Es un momento de mucha creatividad, ingenio, me da mucha claridad. A ver, es un proceso que me está mostrando muchas posibilidades y al mismo tiempo me está enfocando en lo que es importante y lo que es real. Delinear un camino muy, muy preciso. Gracias por ver el video.